Mata Rata Barata Baila por plata, cata la mata Pierde la data, nadie me atrapa Cara te achata, falsa de rapa Nadie te saca, tráeme la placa Morocoaca, Jalila y Aca Aquí te atraca, no achanta Niños se embarcan, venga levanta Peligro alcanza, Zatla se lanza Nunca se cansa, nadie descansa Busco venganza, salgo de casa Dinero a casa, mamá me abraza El tiempo se pasa, callete mancha Entro a la cancha, marco la banda Cambio de marcha, blanco escarcha Cuidado si te engancha, la ruta es ancha Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, mata, mata Rata, mata Mata, mata, mata Esa chivota Mata, mata Dios le perdona y lo salve Vos que retumba en la calle Respuesta sin preguntar ayer Solo tienes tu palabra, no falles Mejor que se calle No se revelan detalles Aquí no dependas de nadie Si no sabes, mejor se calle Vamos a Franza, France, no parles Este maxelar, dudo que alcancen Controles diarios de la gendarme Siempre corriendo, siempre con hambre Sueño frustrado, no dejo que nadie me tangue Me hago el idiota pa' que aprendan a no subestimarme Mata, mata Mata esa chivota Mata, mata Mata esa chivota Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata rata, mata Mata esa chivota Puedes comprarme hoy Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata